vamos a ver si esto graba que no estamos haciendo el tonto yo diría que sí que está todo correcto bueno pues venga hoy nos ha tocado salir por la noche domingo domingo 21 de abril es lo que tenemos y lo bueno es que ha empezado a llover pero luego ha parado la suerte es que he tardado tanto en salir que ya no llueve ha sido poco porque mira no está mojado pero sí que estaba chispeando así que de momento no tiene suerte lo que he hecho es que no me he cogido el cortavientos porque si estaba chispeando si me lo iba a traer pero como he visto que ahora pues no chispea digo pues venga vamos más ligerillos me voy a tener que llevar aquí enganchar el brazo porque no llevo nada de engancharlo cinturón este o sea en las mallas llevan algún bolsito pero yo un poco ocupado lo mínimo soft flash un membrillo una casula cafeína el móvil detrás soft flash delante aquí a la izquierda pañuelos y un vamos a hacer un destornillador que es una cosa que me gusta llevarla siempre tienes alguna ventaja bueno pues venga vamos a hacer 10k 11k o 12k algo así depende de cómo se me cansa el brazo no se me está cansando el brazo si lo puedo llevar de alguna manera sea un poco más cómodo un poco así para no echar tanto peso venga vamos a hacer vamos a ir por la acera para que veáis no sé por la acera esto sería ir la acera decíamos por los chaflanes de cada lado y luego pues cada zarola cada poste de teléfono esto inclinado entendéis entonces claro en principio ves aquí tenemos igual los chaflanes los saltos estos traicioneros en fin que si se puede hay que intentar ir por por aquí si no hay nadie son las 11 de la noche ni dios ha pasado algún coche pero vamos lo mínimo ahora ya corto voy a poner un poco por faena un poco más de subida allá vamos a la acera los amigos se dan un amigo dirán de ese ojo pues con lo complicado que es correr encima para llevar el palo ya no te acostumbras pero sí que es verdad que recansa un poco pero bueno hay que ir cortando grabaciones que no se haga tan pesado ves aquí no puedo abrir porque tengo las farolas me las como venga pues nada último tramo de la semana este ritmo normal flojito es flojo no en realidad ni normal flojo y ya está a cumplir y hasta mañana lunes toca entrenar como entreno de noche hoy mañana por la mañana no entreno que es lo que hice la semana pasada como entrené el sábado último tirada domingo descansé pues empecé el lunes entrenando por la mañana y luego otro poco por la noche entonces como como estoy entrenando hoy domingo por la noche pues ya hasta mañana lunes por lo menos a la tarde no entreno para dejar descansar un poco ayer entrené también viernes tenía que haber entrenado y sábado y hoy domingo descansar pero en las bambas ya os lo dije en el último vídeo ya está un poco pasada de kilómetros me dejaron un poco tocado y digo mira la mejor estrategia que se me ocurre es descansar un día que se recupere un poco el pie y entrenar al día siguiente que es lo que he hecho perder el viernes pero he recuperado con sábado domingo ayer 12.300 y hoy pues 10 o 11 160 positivos 170 por ahí depende por donde vayamos venga estoy subida todavía ah estreno bambas luego lo explico es uno que haga pausa o algo para no perder media estreno bambas por eso porque ya después del del regalito que me hicieron el viernes pues ya no el jueves pues ya no las he jubilado las he jubilado ya por kilómetros las he voz vale y ya no hay voz del mismo modelo ya lo dije ahí ofrez foan el X que es el blando en fin ya no hay modelos que me que me convenzan así que llevo las Kiprum casi 500 versión 2 no son la hostia pero bueno van bien de momento van bien las estrené ayer en una ruta esos 12.300 mixta un poquito de asfalto un poquito de montaña y bueno razonablemente no son la hostia no son una bamba oh que buena normal pero bueno a mí si más o menos me cumplen me conformo no se me da mucho lo siento yo tampoco veo mucho vamos a la par la cámara pero bueno esto está plano aquí no hay trancos venga no me he traído frontal porque al principio por esta zona suele estar casi todo iluminado a veces hay un trámite allá atrás atrás que no están ya parolas pero vamos es muy pequeño así que en principio no hay problema vamos a la izquierda vamos por aquí porque queréis hacer esta absolutamente fatal aquí No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Aquí solo puedo grabar por delante porque, mirad todos los árboles que tengo, me los como con la cámara. Bueno, la media hoy debería salir aproximadamente 5.40. De no ser que pierda un poco de tiempo al grabar y tal, 5.40 aproximadamente. Ya veremos. Uff, qué pestazo deja la gente. Llevan la colonia tan fuerte que aunque hayan pasado hace un rato, te dejan una peste que dices, pero tío, que te vas a morir. Te vas a morir con eso. Si yo no vuelo al cabo del rato en la calle, imaginaos lo que lleva esa persona encima. Eso es insoportable. Pero la gente piensa que van, no sé, que mejoran algo. Lávate y ya está. No hace falta de pocas mierdas. Solo es de lavarte. Te lavas y ya está. No tienes que camuflar nada. Qué traicionera que es la cámara. Estaba grabando. Yo he hecho una pausa. Bueno, voy a 5.16 de media. De nivel muy poco. Luego hay algo más de subida. 28.240 segundos. 5.44 de distancia. 5.5. Eso nos da más o menos a cada unos 11 kilómetros. Pues la tía, la GoPro, digo, no me parpadeas. Digo, no está grabando. Pero qué tía, ¿eh? O sea, que vete a saber si he estado grabando todo el rato o no. Me da un miedo ya las GoPros. Bueno, se vuelven locas. Pues venga, va, nos vamos a sentar para explicar mejor el tema del directo. Bueno, en principio, el miércoles es cuando hicimos la semana pasada el directo. Pero, ¿qué ocurre? Que el Iván tiene guardia, ¿vale? Así que, ¿qué pasa? Que el martes no va a ir bien, porque el martes tiene que pegar el madrugón luego al miércoles. Entonces, el martes no va nada bien. Entonces, o se hace el jueves, que digamos, no habrá dormido, no habrá dormido y, digamos, empalma un poco. El jueves o se hace el viernes. Yo le voy a proponer el viernes, porque yo creo que para la gente y para él va mejor. Porque el viernes, pues la gente ya no tiene que madrugar al día siguiente. Mucha gente, no toda. Pero mucha gente el sábado ya no tiene que trabajar. Y el viernes puede quedarse un poco más tarde, ¿no? Entonces, haremos el directo. Yo creo, lo vamos a intentar. Yo por lo menos se lo voy a comentar así. El viernes, bueno, no sé ahora, que cae en 19, por ahí. No, 19, ¿qué digo? Es el 28 el domingo, 27 el sábado, 26 de abril. En principio a las 10 y media en Canal Trail and Play 2, ¿vale? Pues en principio eso. Ahí va, hacemos el directo, ¿vale? Y ya está, esto lo tenemos pausado. Que no nos cuente. Y ya está. Y hablaremos del gobierno, como suele decirse. Hablaremos del gobierno, ¿vale? De lo que surja, ¿vale? Y ya está. Así que eso. Yo os recomiendo, pues, que vayáis al canal ese Trail and Play 2 en twist.tv. Le dais al corazoncito, que es seguir, simplemente, es seguirlo. Eso no implica nada. Y de esa manera, cuando emitamos, cuando emita el Iván, yo me engancho en su canal. Cuando emita el viernes, jueves, miércoles, cuando sea, pues ya os llega la notificación. Y ya lo sabéis, no hace falta ni siquiera que estéis pendientes porque os llegará la notificación, ¿vale? Os llegará el aviso en principio, ¿vale? Sobre todo, os llegaría el correo. El correo. Para que os llegue al móvil, tendréis que tener la aplicación twist.tv. La aplicación twist la tendréis que tener instalada en el móvil. Entonces, sí que os llegaría, os saltaría el aviso en el móvil. Creo que sería así. Si no tenéis instalado el twist en el móvil, no creo. No creo que os llegue, ¿vale? Pues ya está. Me voy a dar la vuelta. Me he traído 150 ml de isotónica. Es muy poca. Esto se puede hacer sin nada. Pero bueno, es como que vas un poco más confiado. Le he pegado un buchito. Fijaros, nada. 150 ml. Un vaso son 200 ml. Pues un poquito menos de un vaso. Y ya está. Un poco lo mínimo, ¿vale? Y ya está. Ahora me cogeré el membrillo cuando lleve un poquito más para allá. Porque así, digamos, hace un poco la energía. Produce un poquito la energía cuando ya esté subiendo. Que la parte final de subida. Entonces, ahora es un poco pronto. Se me pierde un poco la energía, ¿no? En el camino. Cuando lleve un poquito más me lo tomo, ¿vale? Y ya está. Y la cápsula, pues a veces me la tomo. A veces no me la tomo. La cápsula de cafeína. El otro día la llevaba y no me la tomé. Entonces, bueno, no sé lo que haré hoy. Ya veremos. Porque no me interesa porque quiero dormir. O sea, quiero llegar, ducharme y dormir. Entonces, si te tomas la cápsula de cafeína, te dejas un poco despierto luego. Así que, lo mismo no me la tomo para que... Para que no me quede luego un poco... Que me cueste un poco dormirme, ¿vale? Pues eso. Seguimos en el ajo. Ya está cumpliendo. Ya está. Lo que toque. Si hubiera llovido, que estuviera lloviendo, pues me hubiera jodido y hubiera... Igual. Ya está. ¿Por qué salgo tan tarde los domingos? Porque tengo que pasar todos los entrenos a los corredores. Por eso que diréis. Coño, ¿y no has tenido en el domingo más tiempo? Pues no. No he tenido más tiempo. No he tenido más tiempo. Realmente no he tenido más tiempo. Y yo digo, he acabado de pasar los entrenos. Me queda algún corredor acabar de comentar el entreno con él, ¿no? Que luego lo vea y comentamos un poco... Pues qué le parece, alguna tontería, ¿no? Comentamos un poco. Y ya está. Eso. ¿Vale? Así que... Así. Y bueno, y un corredor estaba ahora... Que... Que... Bueno, estoy pendiente. No digo el nombre. Bueno, ya ha salido en algún directo. ¿Y qué iba a decir? Pues eso. Que ha plegado hace nada de entrenar. O sea, que estaba en la montaña hace poco entrenando. O sea, que... Que bueno, luego acabamos. Tengo pendiente de charlar con él. De una cosa de... De un fallo. Y dice, oye, hay una... El tiempo no está correcto. El tiempo no está correcto en el viernes. Digo, vale. Luego lo revisamos a ver. A ver qué ha fallado en el Excel, ¿vale? Venga. Un saludo. Vamos a seguir. Y luego ya sigo grabando. Mira, aquí ya es un poco... La parte de la vuelta es un poco hacia arriba. Muy suave, pero se nota algo. No va a ser igual. Ahora hay a lo mejor un 1% de subidilla en este tramo, lo que es aquí en Parets. Luego se va todavía subiendo un poco más. Y luego ya llegó a mi urbaneación, que ya es cuando incrina. Más en serio. Las zapatillas... Ya las veis. Vale, ya las explicaremos. En el directo las explicamos bien. Las KS500. Zapatilla de peso medio. No es ligera, pero tampoco es pesada, ¿eh? Razonable. Venga, aquí no veo ninguno. Tengo toda la calle para mí. Tiene todo despejado. Serán las 12 de la noche casi. Por ahí andaremos. Venga, hay que compensar este brazo. Lo veis que se mueve hacia adentro, porque compensa la cámara. O sea, si pudiera bracear con los dos, el movimiento sería diferente. O sea, si yo tuviera este brazo derecho que pudiera bracear, el braceo no sería hacia adentro. Sería más hacia adelante. Pero el cuerpo compensa. Por eso veis que voy un poco hacia adentro. Es por la cámara. El cuerpo regula. A tu auto ajusta todo. A tu auto ajusta todo. Bueno, ahora estamos ya en la parte que cansa un poco más. Que es ya la parte de urbanizaciones. Es ir haciendo sin pasarnos de pulso, que no lo llevo, no llevo a la banda, porque para entrenar a testo no la llevo. Si no voy a medirme. Así que a ir haciendo. Bueno, voy a medirme de 5.24. 5.25. O sea, que sí que salen los 5.40. Sí que salen, sí. Pues vamos al otro lado. Algo me hace... Me hace cimbrear. A ver... Ahora parece que no. Que vibraba el palo. Bueno... Pues ya estamos acabando. Queda kilómetro y medio. No nos embalamos a muerte. La diferencia entre un entreno de batir circuito es que aquí le meteríamos fuerte. Que es bajada, aquí apretaríamos. Vamos a 3 y pico o 4. Por ahí andaríamos, ¿vale? Y en cambio iremos a 4.40 o 4.50. 4.55. Ahora aquí un poco más. Y en esa inclinación. Venga, nos pasamos. Es que no puedo grabar. Es que el problema es que las farolas no me dejan grabar ahí. 4.30 más o menos ese trozo. Bueno. Ahora ya nos queda... Una subida, básicamente. Una subida y ya estamos. Venga, voy a por allá. Bueno, pues la verdad es que muy bien. La verdad es que bien. No tengo ni que apurar ahora al final. Para sacar la media. Podemos ir más o menos haciendo tranquilos. Que ya sale. 5.25 de media. Le hemos ganado 15 segundos de lo previsto. Que es un poco alto. Tendría que haber ido un poco más flojo. Pero bueno. He querido ir asegurando. Digo, no vaya a ser. Que con el tema de la cámara. Me quedo un poco atrasado. Pero bueno. Al final ha salido. Hacemos un poco de subida aquí. Por subir algo más de desnivel. Y ya está. Y aquí paramos. Ya los 11 van a caer ya. No van a llegar. Son 11,920. Va a faltar algún metro. Bueno. Pues aquí cerramos. Vamos a poner esto. Que pueda grabar bien. Bueno. A ver. Que esto grabe. A ver así. 5.26. ¿Veis? El ritmo medio ya. El otro. El 5.27. 10,97 K. ¿Vale? Desnivel. 167 positivos. ¿Vale? 167 negativos. ¿Vale? Pues. Con este y un bizcocho. Pues plegamos. ¿Vale? Se me cae. Encantado de. De haber hecho otro vídeo. Venga. Vamos a acabar. Hasta luego. Adiós. Queda muy bien.